Música Empieza octubre, 1 de octubre Y empieza, obviamente, fatal Así que tendré que recurrir a ese Ya sabéis que no quiero intentar no gastar mucho dinero hasta que lleguemos a 7000 Bueno, empezamos mal Y cuando creía que iba a poder fallar una nueva vez ¡Sorpresa! El Watt me dice ¡Fastídate, Adriese! Pues vale Pues tú sabes lo que puedes hacer Delay ditch Listo Tenía que decirlo A ver si no me tengo que hacer un bocadillo de euros Bueno Una tirada Este entre esto Y Project Free Tengo la cabeza En modo boop Perfecto Ahora sí que me ha salido bien la cosa Al menos he ganado una insignia más La primera de este mes Espero que haya más Cuantas menos queden para el final de este tramo Mejor 2 de octubre 2 de octubre Qué mala suerte os debo decir Después de haber estado Dudando 24 horas Me he quedado sin el mando de Super NES Y saben Yo no quiero Aún Ya estar mucho dinero Así que vamos a ir a por unos Pokémon de agua ¿Sabéis por qué? Porque las 7000 están cerca Y ya sabéis cuál es mi objetivo A ver si lo podemos marcar bien Pues no Te voy a dar nada Pam pum Kirby al ataque Oh yeah Por lo menos van ya 6 Ay Está fallado No sé si el último golpe Ayuda 9 Una tirada Entonces tan pocas tiradas Es una molestia Ahora la cuestión ¿Me vengaré o no? Cogemos a Froakie Y ojalá y a suerte Y empuje a Caiga No ha empujado a Frogarier Pero bueno 2 insignias más en el marcador Y mientras el de Project Free Aumentando Aquí van 6 Pero en el Original 6.989 Quedan Solo 11 insignias Para las 7000 Esto es más Oh my god Imposible 3 de Octubre Últimamente Está costando hacer estos vídeos Bueno lo que tengo claro Es que quiero Insignias de Kirby Sea como sea El otro día Rechacé la idea Porque no quería Gastarme Mucho Pero es que hoy No me puedo resistir Solo es un set Bueno vamos a ello Resulta bueno Empezar así Bien Empuja el muelle ¡Bum! 8 11 Ahora por favor Dame dos tiradas Una o dos Venga No Esto no va a llegar A buen puerto no De hecho Que le fastidien a esa insignia Yo prefiero mil veces Hacerme con dos insignias nuevas Y no pagar ni un euro Y con esto ya tenemos 6.991 Nueve insignias Para las 7000 Esas 7000 están cerca Puede pasar De todo 4 de Octubre Aunque para Es que mentira Ya es viernes Encima esta semana Se estrena un Peliculazo Joker Ya sabéis que Si me seguís Sabéis que yo soy muy TTC Bueno Y más preferiblemente En estos años En el universo Miraculous Lo más irónico Que es la máquina de hoy La máquina La que acabo de cometer Un serio Eh Probado Venga 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 Bien ¿Cuánto queda? Poquísimo ya Estamos al borde De esas 7000 amigos Cada vez menos 5 de Octubre No se ha llevado bien Esta semana Uno de mis programas Favoritos Ha sido cancelado Y yo Como gran seguidor Esperando de que haya un milagro Y lo descancelen Si está bien Complicada Bueno Vamos a intentar Ir a por Chatot Esta vez No tenemos Casi ninguna Insignia buena Que obtener Ese es el problema Pero si no le gusta Tengo otros Os debo recordar Que estamos a solo 8 insignias De las 7000 Si estamos cada día Más cerca De 7000 insignias Además de que también Está al lado El cuarto aniversario De la guía De bueno De la serie Estamos a punto De cumplir Cuatro años En la batalla Batch A arcade ¡Vai! Se me ha fallado ¡Vai! ¡Vai! Perfecto Tengo a chatot Melhor Son 7 las que quedan Ahora mismo Para esas 7000 Nos lo podéis imaginar Estamos muy pegados 6 de octubre A reiniciar A punto de reiniciar Ya otra vez La semana ¿Qué puedo sacar De esto? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Qué es regular? Bueno, vamos a darle a este ¿Qué? Me está dando mareo Lo peor de todo es que este es el único Set que encaja hoy Vale Estas todas las teníamos Nos la estamos jugando amigos Nos la estamos jugando Y dispara Suelta Empuja Dos Agarra Suelta Empuja Tres Ay Ay Una tirada. Es hora de jugarnos. Todo o nada. ¡Oh, yeah! ¡Ahorrado ese euro! ¡Qué te fastidien! 6.994 a seis. Solo a seis. De las 7.000. 7 de octubre. Hoy estrenamos Super Mario Odyssey. Hoy está de lujo esto. Este pedazo de set puede ser lo que nos pegue a las 7.000 insignias. Agarramos ahora Jelly Sand y un Estoban 6.998. Dos insignias para las 7.000. Pero esto puede cambiar. Depende de cómo salga ahora esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, mantente. Cuatro. Último. ¡Oh, my God! ¡Seis! Ok. Si habéis visto ahora un corte, os lo comento. Resulta que esto continúa en el vídeo de Nintendo Batch Arcade y la insignia 7.000. El resultado final de este día fue llegar a las 7.001. Si queréis ver el vídeo, tenéis un enlace en la descripción. La verdad me siento orgulloso de haberlo conseguido. Bueno, ¿qué tal si seguimos? 8 de octubre. Aunque pare que mentira, ya parece. Otra cosa con desmartes. Vamos a revisar. Ahora que tenemos 7.000 insignias, podemos ponernos a gastar cash si hace falta para atacar. ¡Uff! Esto es un desastre. Este inicio ha sido un pequeño desastre. Seguimos en 7.001. Y vamos ahora con esta máquina. ¡No empezó bien! Y como veis, tuve que dejarlo de esta manera para que diera una segunda oportunidad de cinco tiradas. De todos modos, no iba a ir bien. De todos modos. Así agarrado era mejor. ¡Qué bueno! ¿Por qué han hecho unas insignias resbaladizas? Es como usar un modem setentero, digo ochentero, en un 2019. No tiene sentido. A pesar de que algunos nos encantan los modems ochenteros y noventeros. De hecho, parece encontrar a alguien que todavía los use. Sería curioso verlo. Ah, sólo una maldita tirada. Bueno, esto voy a tener que apagar, seguro. Qué bien que me hubiera venido en esa época. No, hay que dar más remedio. Es hora de darles hecho. Primer euro de esta quincena. Un, dos, tres, seis completos. Y lo malo es que nos queda una tirada. Vamos a apuntar a Heracross y ¡palito! ¡Olé! Así siempre se hace bien con el palito. Por ahora vamos bien. ¡Siete mil cuatro insignias! Y encima otro set de Kirby menos. ¡Nueve de octubre! ¡Nueve de octubre! Estoy deseando ya que llegue a mitad de semana, e irme a ver el Joker. Bueno, Joker, más bien. No es el Joker. Al menos el nuevo ha caído. 7.500. Vamos ahora con esta Monster Hunter. Sigo pensando que voy a tener la peor suerte de que jamás salga el set que me falta de Monster Hunter. Algunas veces es un asquito horrible. 7. 7. Y 8. Dos tiradas más. Y ojalá sumemos más. Me ha dolido. 12. ¡Oh! ¡Olé! 4 tiradas. Con eso podría desmadrar un montón de Pokémon. Todavía pierdo conseguir estas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hueco! Set completo. Y encima gratis. Hace unos días pasábamos a las 7000 Hoy estamos cada vez más Super 1000 10 de octubre Día mágico para mí Estos días que obtienen El mismo número de mes Me encantan 10-10, 11-11, 12-12 Estoy comprobando a ver qué pasa Hoy le toca el turno a Kirby Nuevamente Hoy sí que podría haber sido el día Que me hubieran dado Esas cuatro tiradas Bueno Pa, pa, pa Uff Os digo Si consiguiera dos tiradas Tendría mucha posibilidad de ganar Pero eso depende de lo que ocurre ahora En esta máquina de palito Un error puro Maldita sea Maldita sea Máquina egoísta Vas a hacerme pagar dinero Es que en una tirada no lo voy a conseguir Es que en una tirada no lo voy a conseguir Bueno, es que estas son cuatro insignias Bueno, segundo euro Y vamos por el día 10 Perfecto Perfecto Set listo Seguimos completando sets de Kirby Y ahora vamos a ir a por unos metálicos Venga, please Venga, please 4 Pokémon y Q4 de Kirby 8 en un día El problema es el eurito Con lo que me ha gastado ya En Nintendo Bachar K de quincenal Jolín Con eso ya me hubiera comprado Esa figura de Magical Senpai Que el vi el otro día 7.017 Insignia Anime divertido Gracioso Pero no lo que yo estoy acostumbrado Y me encanta el humor 11 de octubre Mañana es festivo nacional Y en un rato Me voy a ver el Joker Me voy con un primo Con mi primo, me refiero Y me he quedado en verla en versión original Me gusta el cine en versión original también En el cine actual Todo el mundo me ha dicho que la ve así Bueno, vamos por 7.020 Ahora el problema Es que es la misma máquina 3 Vale Pues yo lo estoy viendo claro Y no vamos a Completar el No vamos a coger ni un Insigne más Ni por asomo Ay Nay, nay Eso ya no va a servir de nada Pero vamos a intentar Aunque sea Una tirada Ay, ayude A ver A ver si tan esparce Pues no Nada Bueno, 7.020 Así se ha quedado el marcador Realmente estamos a muy Ya vamos así avanzando En cuanto lleguemos a 7.052 Marcaremos Que nos quedan 1500 insignias Y llegamos al 12 de octubre Es día nacional A mí las fiestas nacionales me encantan Aunque lo malo es que ahora sin estudiar Y sin Y sin trabajar Me está resultando demasiado festivo Todo Indecisión laboral Ese es el problema Ese es el problema Porque esto es for records Ole Así pueda coger a Blastoise Podría rezarme y cogerlo ya Pero No estaría haciendo Lo correcto Venga, vamos a ello Me la estoy jugando Ya lo sabéis Jolín, ha volado bien Ocho Bravísimo Una tirada para un buen día festivo Vamos a ello Que agarra ese Blastoise Y que no pade nada Oh yeah Con este ya va otro set De otro número más Con esto vamos a tener ya 7.021 No hace falta ver el marcador Está claro Ay, una más Una más Y una menos Para terminar Lo malo es que no llegará Que no haya aquí 9.999 insignias 13 de octubre Eh, hoy me he dado cuenta De que Eh, me he dado cuenta De un tema Y es que Terminaba Boxboy más Boxcar Antes de lo esperado ¿Todo por qué? Porque soy tonto Y no cuento Vaya Qué bueno Es una diversión Bueno, vamos a ir a por Natu No quiere caer Bueno, vamos a empujarlo Con Ho Ho Vale Vale, cae Natu Y Zatuz Y Zatuz Eh Canta Zatuz Wow Muy bien Vamos con la máquina de prueba Soy Letotas Platón A ver si hago boom Y sale volando todo No Ok, no Vale Cuarta Headshot Y prefiero lanzar Esa pistolilla De tinta Antes de Enricarme con otra cosa Perfetto Perfetto Un set completo Gracias a un buen movimiento Lo malo es que sean insignias individuales Y no pueda ganar Así es la vida Otro set menos 14 de octubre Reseteamos el calendario otra vez Volvemos al lunes Joder Vaya como tengo la situación laboral Repel Eh no Ya mejor irá Mi búsqueda no servirá Pero Estoy luchando I will survive Bueno Vamos a ir A por un palito Si puedo coger a Rotom Y luego tener suerte Y coger a Luxio Sería genial Porque Luxrei A ver si da tiempo Ok Agarremos este No No Hala Dos Tenga tres Una más A ver Quinta De la quinta Muy bien Venga Acabamos ahora Con ese disparo Y vamos a por Luxio Perfecto Pues no Último día De esta quincena 15 de octubre Allá vamos Recordad que llevamos Montones De insignias Recordad que también Estamos esperando Al momento En el que salga Alguna de Kirin Llaman varios días Sin salir Así que Ojalá Oya Oya Este ya lo tengo Completo Este también Este Este de autónomo Alea Ya está es Es hora de usar El Muy Bien Eso Es lo que se hace Hola No siento Tengo un poco No es un hipo Lip De curten Soy mi personaje favorito De profilas Perfiles criminales Una gran serie Francesa Ah Para que os quede Claro Dracula Ladybug No es la única serie Francesa Que veo He visto Algunas miniseries Policíacas Francesas Tan larga Profilage Perfiles criminales Solo hay Un pequeño Problema El cambio Continuado De protagonistas Doce ¿Qué tal? Pá 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 Una Tila Pá 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 ¡Buen disparo! Este set es de los peores, pero bueno, ha salido perfecto. No sé si alguna de estas es de dos, pero me importa poco. Cierto, me he dejado el estilus, por eso he usado el dedo. Y por lo menos terminamos esta quincena con solo dos euros gastados. Y un resultado final de 7.030 insignias. Así que vamos ahora a ver cuál es el resumido de estos 15 primeros días. ¡Jolín! Debo deciros la verdad. Si hay un momento ahora que me siento genial, es ahora. Muy bien, vamos a ver el resumido. Obviamente vamos saltándonos primero las categorías obvias. Basta situarnos en las que nos importan. La primera de ellas, los llaveros de Kirby. A pesar de haberme saltado uno de los días uno de los sets, no dos sets, llevo un 92% hecho para solo 37 de terminar la categoría. Las dos categorías más recurrentes de este mes. Pokémon con un 57% y 558 insignias. Y los pixelados que con ese remate de hoy van 644 y un 63%. No hay prácticamente categoría que se nos resista en este momento. A ver qué más había. Creo que no he hecho más nada este mes. Aquí seguimos paralizados. Y los yokais están en el 82. Por lo que en general hemos hecho una quincena de lujo. ¡7.030 insignias! Ahora solo queda llegar a 7.052 y nos sentiremos más cerca de la mejor victoria de todos los tiempos. Nos vemos el próximo día 31 de octubre con el Halloween más temible. Y el Nintendo va a echar cada quincenal. ¡Chao!